La pandemia ha radicalmente cambiado el mundo como lo sabemos y las acciones que tomamos hoy como trabajamos para recuperar definirán nuestra generación. ¿Cuál es el momento de pensar qué la historia diría sobre esta crisis? El 2020 ha estado desafiando a muchos niveles ya que las enfermedades económicas, ambientales y societales se han quedado bajo. El Foro Económico Mundial lanzó un extraño video llamado ¿Qué es el gran reinicio? ¿Qué es el gran reseteo? Este video promocionado por la élite aborda las teorías de descompilación que lo rodean el resultado, un extraño video orwelliano que anuncia la muerte del capitalismo tal cual lo conocemos. Y el tiempo para actuar es ahora. Este video es importante y vale la pena analizarlo por diferentes razones. Primero porque fue producido por el Foro Económico Mundial directamente por ellos. O sea que el mensaje es directo de ellos. El Foro Económico Mundial es una de las organizaciones de élite no democráticas que establecen políticas sociales y económicas a nivel global. En otras palabras, si el Foro Económico Mundial publica un video sobre algo, tiene el poder de hacerlo realidad. De hecho, probablemente ya está sucediendo todo esto. Ese gran reinicio es una pieza extraña de propaganda y relaciones públicas. La idea aparentemente era calmar un poco la ansiedad que generó toda esta idea del gran reset con este video, pero el resultado realmente fue muy negativo para este grupo elitista que quiere, digamos, una manera de enviarnos un mensaje y lo que vamos a hacer es analizar un poco cuál es el mensaje que nos quieren dar, qué es lo que nos quieren decir con estos videos. A simple vista, parece decir, no se preocupen por el gran reinicio. Los queremos mucho a todos. Sin embargo, a través de palabras coercitivas y símbolos poderosos, el mensaje que la gran mayoría de la gente recibe es estamos haciendo esto, te guste o no. El video trata básicamente de la elite que habla con desdén a la gente raza como nosotros, al pueblo, a los campesinos. Anuncia la muerte del capitalismo tal como lo conocemos, en sus mismas palabras. Anuncia cambios drásticos, históricos y estructurales a nivel global. Anuncia el nuevo orden mundial, directamente. En la descripción del video, en la traducción, podemos leer La pandemia ha cambiado radicalmente el mundo tal como lo conocemos y las acciones que tomemos hoy, mientras trabajamos para recuperarnos, definirán nuestra generación. En la primera oración establece la narrativa general La pandemia destruyó al mundo y la elite lo va a arreglar. Sin embargo, esa descripción contiene una omisión enorme. La pandemia en sí misma no cambió radicalmente al mundo. Es la respuesta a ella lo que lo cambió. Y esta respuesta fue dictada por la misma elite que ahora nos está dando una conferencia sobre un gran reinicio. De hecho, en lugar de abordar la pandemia en un enfoque equilibrado y específico que se centra en las personas que realmente están en riesgo, la elite instó a encerrar a las pequeñas y medianas empresas durante meses eliminando millones de puestos de trabajo en el proceso. Lo cual no sucedió con las megacorporaciones que siguieron abiertas y funcionando normalmente. Luego de asfixiar a las masas durante casi un año, ahora la elite dice que el sistema está roto. No estoy diciendo que el capitalismo como lo conocemos sea perfecto. Sin embargo, se nos presenta una solución a un problema que han creado a propósito. En resumen, orden en el caos. Vamos a hacer un video más adelante sobre este tema. Vamos a seguir analizando este video. In your face. Cuando las cuestiones de salud pública se vuelven cargadas políticamente, como si vestir una masca o no, se vuelve una declaración política. No puedes imaginar cuánto destructivo es para cualquier mensaje de salud pública univada. Completamente concreto. Llevar una masca no es político, es responsable. Por supuesto, tienen que empezar con la completa obsesión de esta elite por ver a todo el mundo con máscaras. Están particularmente emocionados cuando ven a los niños usarlas. Al comienzo del video vemos a un grupo de personas poniéndose las máscaras de manera semi-ritualista. Un signo de sumisión a la elite. Luego escuchamos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describir la pandemia como una oportunidad. En una toma extraña que incluye una luna llena enorme, Guterres habla de la esperanza que traen las vacunas. En otras palabras, si la histeria por el COVID en algún momento desaparece, va a ser automáticamente reemplazada por la histeria del calentamiento global o actualmente llamado cambio climático. Luego el video nos muestra una imagen de un edificio derrumbándose mientras la narradora dice Al igual que este edificio que se desmorona, el mundo está siendo sometido a una demolición controlada y ellos mismos han colocado las dinamitas. ¿Esto por qué? Veamos esta parte. Y eso es por eso que tantos están llamando por un gran reseteo. Nadie excepto la elite está pidiendo un gran reseteo. Todos excepto la elite están pidiendo la restauración total de las libertades individuales. Luego un giro extraño, la narradora habla de cómo el gran reinicio suena como una conspiración. Mientras se pronuncian estas palabras se muestran símbolos poderosos. Si bien esta imagen está destinada a ridiculizar las teorías del gran restablecimiento, en realidad describe con relativa precisión lo que lograría el gran restablecimiento, la mano de la elite tirando de los hilos de la economía global. Luego un periódico falso con el titular Plan de la elite global para su futuro. Una vez más, si bien este titular está destinado a los críticos, los espectadores también lo asimilan inconscientemente en primer grado. El contenido de este artículo falso es bastante revelador. Vayamos a leerlo. En el gran reinicio está bien documentado. En el gran restablecimiento ha sido etiquetado como una teoría de la conspiración y parte de ella suena como una teoría de la conspiración. Pero todo lo que sabemos al respecto proviene de las propias elite globales que han sido bastante abiertas al respecto. Esta no es una teoría de la conspiración. Esto es un movimiento bien documentado entre muchas de las personas más poderosas del mundo, dice Justin Hawkins, director editorial del Herland Institute, y una autoridad líder en el gran reinicio. Fundamentalmente, esto es una transformación radical y completa de lo que hacemos en nuestra sociedad, agrega Hawkins. Cambiará la forma que se evalúan las empresas, obligará a las empresas a perseguir causas de izquierda. El gran restablecimiento se dio a conocer en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde van muchas de las personas más poderosas del mundo para ofrecer soluciones a los problemas del mundo. Que la pandemia de coronavirus es una oportunidad histórica para cambiar la forma en que opera el mundo. La pandemia de COVID-19 como una oportunidad para cambiarlo todo. Un video del Foro Económico Mundial advierte, ahora mismo se enfrentamos a una crisis de proporciones internacionales, va a tener un impacto a largo plazo en nosotros. Atentos con lo que dice ahora, y su solución es esencialmente el socialismo global. Piense en el Green New Deal, combinado con las restricciones del cierre del COVID-19, y agregue algo llamado la Cuarta Revolución Industrial, en la que se supone que la tecnología cambiará radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos. En esta parte hay una cita de Hackens, dice, las élites, los tecnócratas en la sociedad, las personas más educadas. Ven la oportunidad de controlar y manipular la sociedad, tirar de las palancas en la sociedad para que esté en sus mentes perfecto. Como se puede ver, el contenido de este periódico falso o fake tiene mucho de verdad y de alguna forma revela todo lo que esta élite está planeando y quiere implementar en estos años que siguen. Incluso menciona a Justin Hackens del Heartland Institute, un investigador de un grupo de expertos real que ha estado advirtiendo sobre el alcance masivo del gran reinicio. Esto es solo el principio. Había hablado de acompañar este gran movimiento de Reset. John Kerry hace un poco de semanas en un evento hostado por el Fondo Económico. A través del lente de la verdad, las palabras gran reinicio se convierten en obey, obedece. Entonces el video suena como una conspiración masiva para usar el COVID-19 como pretexto para implementar el socialismo global. Luego, en vez de sofocar esas preocupaciones, el video básicamente los confirma. La narradora sostiene que el Foro Económico Mundial se trata de unir a las personas. Y ella dice ¿Vos fuiste invitado a este Foro Económico Mundial? No, no te invitaron. Es más, te obligaron a que te quedes encerrado en tu casa. Para ilustrar a las personas que se unen, el video reproduce este collage con personajes poderosos del mundo y peones propiedad de la elite. Hoy escuchamos a naciones y líderes de todo el mundo que hablan de una emergencia climática existencial. Esta imagen me recordó inmediatamente a la muy simbólica portada de Economist de 2015 con figuras de la elite mundial. Luego citando la pandemia y el calentamiento global, el video se vuelve bastante oscuro. Capitalismo, como sabemos, es la muerte. Para dejar las cosas bien claras para nosotros, no los plebeyos. Y han dejado una lápida que dice RIP Capitalismo 2020. Aproximadamente 23 segundos antes, el video se dirigía a los críticos que afirmaban que de gran reinicio se trataba del socialismo global. Luego muestra literalmente una lápida con las palabras capitalismo RIP. Una vez más, imágenes poderosas provenientes de un lugar poderoso. Luego el video presenta el capitalismo de las partes interesadas, un sistema que cambiaría drásticamente la forma en que funcionan las empresas y las economías. Si bien el capitalismo se basa en un sistema de autorregulación entre oferta y demanda, el gran reinicio busca redefinir la forma en que se evalúan las empresas a través de nuevos parámetros. El principal, el cumplimiento de las agendas sociales y políticas de la élite. Dando a la gente un real en la economía y poner bienestar antes de la crecimiento. Y eso es todo sobre obtener a las personas en el lugar correcto en el momento correcto. Si bien el video no explica lo que realmente significa esta oración en situaciones de la vida real, sus implicaciones son bastante escalofriantes. En lugar de permitir que las personas y las empresas exitosas crezcan orgánicamente, el sistema de la élite interferiría para llevar a las personas adecuadas al lugar adecuado en el momento adecuado. En pocas palabras, el sistema sería manipulado y el cumplimiento de una agenda más amplia sería obligatorio en esta nueva economía. En conclusión, si uno ve los videos publicados por el Foro Económico Mundial en YouTube, uno puede discernir un hilo común. Uno, asustar a las personas con desastres catastróficos, en este caso, con el COVID y el calentamiento global. Dos, presentar una solución drástica a estos problemas, involucrando a una organización de élite no democrática que regule todo el mundo. Estoy aquí para acelerar las tecnologías de la tierra que están atropellando esta crisis existencial. Y quiero abrir acceso. Quiero que te sientas y que te participas. Para justificar este gran reinicio, el Foro Económico Mundial menciona disparidades económicas causadas por el COVID-19. Sin embargo, estas disparidades fueron causadas en gran parte por la política destructora de la economía dictada por la Organización Mundial de la Salud, otra organización de élite financiada en gran parte por China y por personajes como Bill Gates. Crearon el caos y ahora buscan restaurar el orden.